¿Alguna vez se han preguntado cómo hubiera sido el Chavo del Ocho si hubiera crecido en estos tiempos? Aquí les tengo la respuesta, el Chavo del Ocho. Esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió en ratero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para serles sincero. Esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió en ratero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para serles sincero. Cuando era niño la gente de él se burlaba, bitching y huérfano a poco que lo insultaba, una patada esta cabrona madurada, cuando cinjas una piedra viene siendo tu almohada. Salida cerrada, ya está bien armada, con una alarma por si quiere su vida cambiada, tiene 10 años y hace señas con las manos, es el que pasa el cura, lo atracamos, ya que en su cura a la tumba lo mandamos, valiendo turca con pisea nos matamos, a los 10 años el Chavo ya alponeaba, y poco a poco fue entrando en la jugada, la cuota cobrada, la escuadra apuntada, ahora el sicario mata gente y no le importa nada, bueno de chivo dos granadas sin escuadra, le dice el perro que con sus balas se ladra. Esta es la historia del Chavo Verdadero, que a los 10 años se convirtió en ratero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. Esta es la historia del Chavo Verdadero, que a los 10 años se convirtió en ratero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. Ahora el sicario hace los 15 años, matando gente conocidos o extraños, a él no le importa, él solo sabía hacer daño, lo que la calle le he enseñado desde antaño. A los 18 el Chavo tiene la plaza, y el que se oponga con prosores lo amenaza, no es guasa, guasa o cara, chimba yo que pasa, viene en combos de sicarios en su casa, un asesino viene sembrando el terror, al enemigo el Chavo le causa temor, él no perdona, dice que no es el señor, del enemigo le elimina hasta su olor, ahora ya es socio del pesado de un patrón, jefe de jefes nunca ha llegado a prisión, lo ha subido de rango José el padrón, y con su perro con las balas un chingón, esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió un rotero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. Esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió un rotero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. De repente una noche en celular, los federales van por aquí para arrestar, 30 segundos máximo para jugar, sube a la troca, nadie lo vuelve a mirar. Y ahí quedó, hay historias que a veces tú te tienes que imaginar el final. Ayo, boker, fuck'em up. Esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió un rotero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. Esta es la historia del Chavo verdadero, que en los 10 años se convirtió un rotero, robando cadenas abajo el monedero, el hambre es muy cabrona para hacerle sincero. Gracias por ver el video